Son las 4 con 19, estamos de regreso hoy aquí en tu programa Cosa de Dos. Gracias, muchas gracias. Si vas en tu automóvil, si estás en casita, si estás en tu trabajo, si estás en la repetición en la noche, pues hoy estamos aquí con este tema, peleas continuas, falta de amor, ¿tú qué opinas? Estamos hablando de lo que es realmente el amor y en qué consisten también las peleas y que tienen que tener como un límite, no se vale así que llegar a los golpes y demás, pero yo recuerdo aquel comentario de la pareja de Víctor Frank, que eran él y su esposa, pues tenían peleas y discusiones, pero terminaban bien. Sí, fíjate, este tema de peleas continuas habría que entonces separarlo. Peleas, sí, es diríamos que la pelea resultado de un desacuerdo o de un conflicto sería totalmente normal. Es decir, todas las parejas, dado que están constituidas en el noviazgo y en el matrimonio por hombre y mujer, por una parte, por otra parte, por hombre y mujer, en donde cada quien viene de una cultura familiar distinta, de hábitos distintos, formas de ver, valorar, evaluar, resolver, decidir, actuar, distintas, pues cuando se unen en una relación estable, en una relación de noviazgo, de matrimonio, y en donde precisamente por eso la convivencia empieza a ser más intensa, es natural que existan estos desacuerdos que se convierten en discusiones, conflictos o peleas. De eso yo creo que la conclusión es que es totalmente natural, es decir, que no habría por qué preocuparse de que existieran. Hay personas que sí les tienen mucho miedo a los conflictos o a las peleas, entonces intentan o que no existan, o intentan ocultarlas, o intentan taparlas, o negarlas, desconocerlas, evadirlas, saltárselas, etc. Y lo único que hacen, pues es simplemente el ir posponiendo la aparición de ese conflicto en la relación. Entonces, peleas y continuas, esa sería la pregunta. ¿Y si por ser continuas es falta de amor? Ya decíamos que el amor no es un sentimiento, que es una decisión. Una decisión es un compromiso por ir haciendo de la relación una relación cada vez más estable, cada vez más madura, cada vez más completa, cada vez más plena. Y eso implica que la pareja, ambos, el hombre y la mujer, tengan herramientas desarrolladas que les permitan hacer crecer su relación. Parte del crecimiento de la relación es precisamente la solución de conflictos. Porque los conflictos evidencian lo que es la diferencia en la relación. Y la relación de pareja implica una coincidencia en la relación, un proyecto común. Eso necesariamente supone que la pareja, cuando aparecen conflictos, lo resuelva. Entonces, pues claro, cada etapa del matrimonio va a implicar problemas nuevos, conflictos nuevos, peleas nuevas y nuevas formas de solución o nuevas soluciones. Pero eso implica también que el hombre y la mujer en la relación van desarrollando su capacidad para resolver conflictos. Entonces, si el amor es una decisión de la voluntad por hacer crecer la relación, y la relación crece a través de una solución saludable de conflictos, poseer y ejercer la capacidad para resolver conflictos es una capacidad amorosa. Y sin esa capacidad no se podría amar, porque no se podrían resolver conflictos. O sea, estaríamos todo el tiempo de pleita y todo el tiempo. Exacto, desarmados para poder resolver el conflicto. Entonces, las peleas continuas implican una falta de amor. Desde esta perspectiva, relativamente sí. Implican un amor que no ha podido madurar, porque los cónyuges, o el hombre y la mujer en la relación, no han aprendido, no han desarrollado una capacidad necesaria para hacer crecer su relación. Su relación se estanca, se atora, incluso se puede ver perjudicada por los conflictos constantes. Entonces, a la pregunta si las peleas continuas representan falta de amor, desde esta perspectiva, lo que podríamos decir es, no sabemos si es efectivamente falta de amor. Si podríamos afirmar que es reflejo de un amor que no madura, que no ha crecido, que no va madurando hasta hacer a las personas capaces de crecer su relación.